... Ademar, ¿me escucha? Hermanos, hermanas... Ademar, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Primero vamos a recibir... ...con un aplauso, Ademar. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Que vivas Bolivia, que vivas los pueblos del mundo. Así es, así es. Este es el triunfo del pueblo boliviano. Ademar, después de tanta cosa... ...cuéntenos, Ademar, ¿cómo vieron este resultado? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, este resultado, sin lugar a dudas, demuestra, primero, la vocación democrática del pueblo boliviano, ...que ha manifestado que no va a permitir golpes de estados nunca más en Bolivia. Que repudia, y repudia todo lo que significa la persecución, la masacre del pueblo boliviano en Sacaba, en Sencata. ...que repudia lo que significa la persecución política, la guerra judicial, que mediante las urnas se ha materializado una rebelión popular en contra de la oligarquía boliviana, en contra del golpismo, en contra de los enemigos del pueblo. ...pero que, gracias a esta vocación democrática, esto se materializó, reitero, a partir de lo que es esta rebelión democrática. Porque el pueblo boliviano siempre, siempre ha sido un pueblo pacífico, un pueblo que ha actuado mediante lo que es, en este caso, las condiciones democráticas. ...siendo que somos mayoría, y que hemos sido perseguidos, palicundiados, que hemos sido, en este caso, objetos de represión, que hemos sido, fundamentalmente, permanentemente humillados, discriminados. A pesar de todo ello, a pesar de todo ello, seguimos, seguimos siendo humildes, seguimos siendo, en este caso, personas con vocación pacífica. ...y, además, este resultado demuestra que, en Bolivia, nunca, nunca, nunca hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado, lo que hubo fue la acción e intromisión por parte de la OEA en asuntos de interés nacional, y lo que hubo fue, en este caso, una restauración oligárquico neoliberal colonial por la violencia, por la fuerza. Porque, claro, como ellas no saben ganar elecciones, como ellas no respetaron la voluntad popular en 2019, tuvieron que utilizar la fuerza, las armas, la violencia, el terrorismo de Estado, el terrorismo mediático, la dictadura mediática, para hacerse del poder que legítimamente, y que, legalmente, nunca les perteneció ni legítimamente. Por todo aquello, estamos muy contentos, muy satisfechos con este resultado, porque expresa, reitero, la voluntad mayoritaria de antes y de ahora. Porque en 2019 nos robaron la elección. Nos robaron la elección porque Bolivia eligió un presidente, que era el presidente Evo, pero, claro, nos dieron el golpe de Estado, y eso hoy queda demostrado. En Bolivia nunca hubo fraude, lo que hubo fue un golpe de Estado. Además, le quería preguntar, ¿cómo ve usted la transición? ¿Cómo es el cambio de gobierno ahora? Bueno, ahora tenemos que esperar la posesión, la posesión que se va a realizar este próximo, posiblemente, 5 de noviembre o el 15 de noviembre. Esto está sujeto al calendario electoral de lo que define la OEP. Pero, obviamente, ¿qué se tiene que hacer ahora? Primero, reconstruir la patria, que ha sido destruida, que ha sido prácticamente desmantelada por parte del gobierno de Pasto, por parte de los que han administrado o mal administrado el gobierno, han regalado nuestros recursos naturales una vez más, han destruido nuestras empresas estatales, han dejado en el hambre, en la miseria del pueblo boliviano, y, fundamentalmente, han dejado de lado esta vocación de servicio y de atención a los más necesitados. Todo eso lo hizo el golpismo en menos de 10 meses. Todo lo que nos costó construir en tanto tiempo, con tanto sacrificio, en 10 meses lo destruyeron. Pero, gracias a esa vocación democrática, y reitero, a esta rebelión popular que se manifestó en las urnas, en el voto, ahora tenemos nuevamente la oportunidad de seguir construyendo un país digno, con desarrollo económico, con crecimiento económico, un país con justicia social, con inclusión social, y que siempre un gobierno debe estar del lado de las mayorías, porque lo otro es lo que sucedió recientemente. Un gobierno que se lo piensen unos cuantos, y que reprime a la gran mayoría nacional. En todo aquello, existen muchas tareas, existen muchas cosas que están pendientes, pero la primera es reconstruir la economía. La primera es luchar contra la pobreza, contra el hambre, que nos dejó el gobierno de Salto, sus políticas antipopulares, y que obviamente, no solamente producto de lo que ha significado la pandemia, sino fundamentalmente producto de esas acciones de tinta y de corte neoliberal. Una vez más, Bolivia tiene uno de los índices más altos de desempleo, uno de los índices más altos de pobreza. Hay gente que está prácticamente mendigando en las calles, como nunca antes, y eso obviamente se debe sanjar. Lo primero que se debe hacer es recuperar la economía, reactivar la economía, y eso pasa, fundamentalmente, reitero, por satisfacer las necesidades hoy de las grandes mayorías. Se van a empezar a pagar los bonos contra el hambre, porque no hay otro término. Es un bono contra el hambre, porque la gente no tiene para comer, producto del golpismo y de la pandemia, pero fundamentalmente de la ineficiencia del golpismo, que ha dejado en la ineficción, y en este caso, sin protección por parte del Estado, a estas grandes mayorías. Eso es lo primero que se debe hacer. Y, por otro lado, también se debe hacer justicia. Justicia no es lo mismo que venganza. Justicia es hacer prevalecer los derechos humanos, es hacer prevalecer las personas que han sido asesinadas, los familiares. Tienen que tener justicia, tienen que ser recarcidas, y fundamentalmente, reitero, se debe sentar un precedente, porque lo que hemos vivido en Bolivia nunca se debe repetir en ninguna parte del mundo, y menos en la región. No se puede sustentar gobiernos de facto, no se los puede validar como gobiernos de transición, nunca lo fueron, y eso debe quedar como una enseñanza para todos los países y los pueblos del mundo. Valdemar, ¿cómo te va? Felicitaciones miles, 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 de verdad. Te habla Claudio del Río, y bueno, en el marco de lo que es este triunfo, donde hoy uno tiene que analizar desde la geopolítica cuestiones de carácter regional, y frente a este avance de este neoliberalismo que intenta perpetuarse en lo que llamamos la post-pandemia, ¿qué mirada tenés al respecto de la posibilidad de algún organismo, un Banco del Sur, lo que en su momento se hablaba, alguna cuestión que ayude en el marco económico a los países latinoamericanos confrontando justamente con las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y de ese organismo tan usurero, ¿no? ¿Qué expectativa tenés al respecto para que conjuntamente quienes soñamos la patria grande podamos reconstituirnos... Esto con Bolivia es un fiebre para la política internacional, para la política de Estados Unidos, de todas las oligarquías y las derechas en la región, porque ellos no se esperaban que en menos de un año, que en menos de un año el pueblo boliviano recupere la democracia y recupere el poder para beneficio de las grandes mayorías. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a Estados Unidos, me refiero a la oligarquía nativa boliviana. Entonces, lo que ha sucedido en Bolivia es un hito, un hito histórico. Es la derrota del imperialismo, es la derrota, en este caso, de esta oligarquía racista, colonial, que no quería nuevamente tener a los indígenas en el gobierno. Entonces, es importante entender que este hito va a repercutir en la política eleccional. Va a repercutir en Chile, va a repercutir en Ecuador, va a repercutir en el Brasil. Y estoy mucho más que seguro que próximamente en las elecciones que van a tener los países hermanos, van a haber muchas sorpresas. Y eso obviamente va a reconfigurar, sin lugar a dudas, el tablero regional geopolítico en la región. Y yo creo que lo que estamos viviendo es el rebrote, ese rebrote de los gobiernos populistas, progresistas, de los gobiernos populares, de los gobiernos que luchan por las mayorías indígenas, originales, campesinas, por las mayorías de trabajadores. Eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder desde mi punto de vista, porque reitero, lo de Bolívar es un fiebre, es una derrota monumental de los golpistas, pero también de la derecha continental, de los conservadores. Entonces, por todo aquello, creo yo, que lo que vamos a tener y se debe pensar nuevamente en cómo rearticulamos y consolidamos esta integración latinoamericana en pos de la construcción de la patria grande. Por todo aquello, es importante empezar a pensar en estos espacios para poder garantizar la verdadera soberanía, la verdadera independencia de nuestros pueblos. Ahí tenemos al gobierno de México, tenemos al gobierno de Argentina, ahora Bolivia, en estos recientes procesos que hemos vivido electoralmente hablando y que son conquistas y son, en este caso, avances de los sectores nacionales populares en cada país. Entonces, hoy claramente estamos viviendo esta reconfiguración, este rebrote de esta lógica de gobiernos populares de izquierda y que nos permiten pensar y repensar nuevamente la integración latinoamericana y la construcción de la patria grande. Hablando un poquito en este contexto de pandemia, tan insólito que tiene en incertidumbre a toda la comunidad científica en el mundo, a los agentes de salud, y demás, ¿no? ¿Cómo lo están transitando en la hermana República de Bolivia? Bueno, la pandemia en Bolivia fue de dos sentidos, la pandemia del coronavirus, evidentemente, pero fundamentalmente la pandemia del gobierno de Fabio. Entonces, esta es la que más daño hizo al país, más que la pandemia del coronavirus. Es más, producto de la ineficiencia, producto, en este caso, de la falta de política en el área de salud, es que mucha gente murió en Bolivia, no solamente producto de la represión militar, sino también, reitero, producto de esta ineficiencia. Algo que se debe tomar en cuenta es que gracias a esta articulación entre pueblos hermanos, Bolivia ha manifestado ya con nuestro hermano presidente Lucho Arte, que va a hacer esfuerzos conjuntos justamente con el gobierno argentino, de Alberto Fernández, para poder adquirir la vacuna contra el COVID-19. Y esto es algo fundamental, esto es algo muy importante, porque la pandemia va a seguir y se va a quedar para la humanidad, lamentablemente, y cómo uno afronta esto es lo que difiere de un gobierno a otro gobierno. ¿Cómo afrontó la pandemia el golpismo? Con balas, con represión, pero no, ni siquiera contra el virus, sino contra el pueblo boliviano. ¿Y cómo vamos a afrontar esta pandemia? El gobierno popular, el gobierno progresista de Luis Arte Catacora, pues va a ser con políticas, va a ser con bonos y fundamentalmente potenciando el sistema de salud. Eso es lo primero que se va a hacer sin lugar a dudas, pero gracias a esta articulación y esta construcción de hermandad entre pueblos hermanos, también se va a poder adquirir, ya se ha manifestado así, la vacuna que se va a trabajar aquí en la Argentina para garantizar con ello un poco y mitigar un poco lo que ha significado la pandemia del coronavirus, pero falta mucho, falta mucho y que siga trabajando, se ha develado que los sistemas de salud son todavía deficientes y hay que avanzar en ello, no solamente para, en este caso, reducir el riesgo de la pandemia del coronavirus, sino fundamentalmente para futuras pandemias o amenazas biológicas como las que se están generando y que están permanentemente evolucionando en esta humanidad. Creo yo que uno de los temas que es importante resaltar es que ahora se tiene y se va a tener a un gobierno que va a pensar en las grandes mayorías y no como hasta ahora teníamos un gobierno de facto que solo pensaba en robar la plata, que solamente pensaba en beneficiar a unos cuantos en desmero de las grandes mayorías populares. Valdemar, ya estamos cerrando por último, queríamos hacerte una pregunta, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de disfrutar entre otras cuestiones en la Argentina lo que fue la marcha contra el no a el alca, ¿no? Aquel famoso stop bush que se hizo por aquel entonces que reunía a estos grandes líderes presidentes latinoamericanos, entre ellos el hermano Evo Morales. ¿Qué rol tienen establecido que qué rol es el que va a asumir el compañero Evo en esta nueva etapa de la hermana República de Bolivia? Bueno, lo primero se tiene que hacer justicia y se tiene que resaltar en términos de lo que es la opinión pública del hermano Evo. Ha sido uno de los más atacados su vida estaba en riesgo por eso es que está acá, ¿no? Condición todavía de refugiado pero el pueblo ha respaldado el proyecto político pero también ha respaldado el liderazgo del hermano Evo con este más del 53% ya de los votos a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Significa pues que el hermano Evo va a seguir siendo el líder histórico de esta revolución democrática y cultural pero evidentemente la conducción del Estado hoy va a recaer en Luis Arte Catacora y David Choquehuanca Evo va a volver y debe volver a Bolivia y el manifestado que tiene ese deseo seguramente una vez que se instale el nuevo gobierno una vez que se asiente la maquinaria estatal él retornará como muchos de nosotros a nuestra patria que producto de esta dictadura se nos fue negado. Entonces eso va a ser un elemento fundamental. Segundo él va a acompañar la construcción de nuevos liderazgos la construcción y articulación social porque él es el líder de este proceso de cambio líder histórico y lo va a seguir siendo. Esa condición no se la quita porque reitero más allá de la proscripción que quiso realizar el golpismo que quiso realizar el gobierno de facto hoy el pueblo boliviano ha dado un claro mensaje que nunca más va a permitir que inquietó en el poder por la vía violenta pero fundamentalmente no va a permitir que se anulen a estos líderes históricos que son la expresión de la voluntad popular. Entonces Evo Morales retorna a Bolivia el tiempo la hora eso estará definido de acuerdo a lo que va a significar entiendo yo después de la asunción de Luis Arte Catacora pero es parte de la justicia social y en este caso de poder identificar el verdadero rol que va a jugar ahora el hermano Evo es un líder mundial es un líder mundial es el líder de los movimientos indígenas de los movimientos sociales en Bolivia pero ahora la tarea que va a asumir fundamentalmente estará vinculada con la formación como él lo ha manifestado él tiene el deseo de volver a su región a su chaco y a partir de eso también generar condiciones para formar nuevos líderes que vayan a proseguir y continuar con este proceso de cambio. Bueno Valdemar muchísimas gracias por acompañarnos por haber pasado por Pateando Barrios junto a nuestra compañera conductora Rosana Matarolo Emi en producción todos los compañeros acá el hijo de Rosana también que ahora va a ser su parte en deporte te damos un enorme abrazo fraternal con muchísima emoción y celebramos profundamente este triunfo de la hermana república de Bolivia en el campo nacional y popular muchas gracias el agradecido es mi persona y este es el triunfo de la patria grande es el triunfo de ustedes de nosotros de todos y de todas y que lo que viene a hacer es a fortalecer la reconfiguración de los movimientos nacionales populares en la región y con esto obviamente sin lugar a dudas el caso boliviano ha sido y es una gran derrota no solamente para los golpistas sino a la derecha continental muchas gracias y simplemente manifestarles un hayaya a la vista gracias